Música De la guía antes de Cero X3 en este proceso como momento nos encontramos con una mujer grandiosa, escritora, periodista y una experta en moda muy reconocida a nivel nacional e internacional. Dar Castaño, bienvenida a las cámaras de Cero X3. Qué rico andarle a Ibagué porque es parte de mi tierra, mi familia me habitan, miren Ibagué, así que nos salen. Sí, a Ibagué y hay muchos otros lados que también nos ven. Bueno, pues queremos saber de dónde nació, digamos que sin gustos a la mujer. Mi abuela, costurera, Ibagué, me cuidaba, yo veía todo lo que ella hacía y eso como que me fue el carme de la ADN, el estilo de mamá, de su fuerte, de su expresión corporal, de su gusto con lo que me va a hacer. En sus diferentes charlas asegura que Colombia es un país que sigue tendencias, un país textilero, talentoso, expresivo y de personas muy alegres, donde la moda hace parte de nuestra forma de ser en el día de hoy. Somos un país talentoso y somos muy expresivos y muy alegres y la moda hace parte de la edad de hoy. Además, nos enseña que se debe descubrir la identidad a partir de nuestra forma de vestir, teniendo en cuenta pequeños datos como dónde vivimos, cuántos años tenemos, la estatura, la edad, el peso, entre otros datos que nos ayudan a formar un estilo propio. Este año es el año 70 para la edad que no es, cuántos años tiene y en el día de hoy, el día de hoy, cuatro mil, cuatro meses.